Tanto alboroto en redes, y es un video que no sé quién publicó con muy mala intención acerca de un momento en mi vida que sucedió hace siete años. Margarita Ortega rompe su silencio y habla sobre su salida de Noticias RCN. Una de las presentadoras de noticias más reconocidas en la televisión colombiana es Margarita Ortega, quien durante años se ha ganado el cariño de sus seguidores gracias a su talento como actriz y escritora. Pero sin duda, uno de los momentos en los que consiguió mayor popularidad fue cuando llegó a Noticias RCN. Después de su paso por el noticiero, y tras varios años de seguir como presentadora en CMI, su salida de RCN sigue dando de que hablar en redes sociales. Aunque la salida de Margarita del canal RCN fue hace siete años, recientemente, la despedida que le hicieron sus compañeros en pleno noticiero volvió a viralizarse en las plataformas digitales, donde varios internautas afirmaron que la periodista había sido despedida al aire.